¿Qué es el Consejo Deliberante? 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 próximamente arrancamos con la construcción del centro municipal de Villa del Tránsito que le hemos puesto llamado CEMUBI donde funcionará la sala de atención primaria de la salud especialidades médicas y centro de atención para trámites se realizará la obra de cordón cuneta en sectores más afectados por las lluvias en las calles de alto tránsito llevaremos a cabo la creación de un playón deportivo en el predio del ferrocarril seguiremos insistiendo a nivel nacional la habitación del predio para la construcción del vertedero sanitario de este modo lograr un enterramiento controlado de la basura y evitar el gasto mensual actual que es de 68.000 pesos en un predio privado para el depósito de los residuos sólidos urbanos la semana entrante también estaré viajando a la Ciudad de Buenos Aires no sólo para participar de un taller de eficiencia energética sino también para concretar audiencias con directivos de organismos nacionales en temas concretos ante la Administración de Bienes del Estado y ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación tenemos como prioridad también avanzando los trámites ya en curso de obras de cloacas y gas natural para tránsito continuaremos con tratativas para la adquisición municipal de nuevos lotes para planes de viviendas elevaremos al Honorable Consejo Deliberante un proyecto de pavimentación integral norte para pavimentar calles de este sector continuaremos con el plan de arbolado y embellecimiento urbano forestación urbana y periurbana avanzaremos con el tratamiento de residuos húmedos y orgánicos continuaremos con las políticas ambientales vigentes hasta la fecha gestión integral de residuos sólidos urbanos educación ambiental visitas al predio de acopio de materiales reciclables talleres, charlas y capacitaciones en los centros educativos gestión integral de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso aceite vegetal usado, pilas, residuos patógenos y neumáticos fuera de uso implementaremos acciones de adaptación al cambio climático tal es como trabajo en redes con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba incorporación de los ODS que son objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU inventario de gases de efecto invernadero para conocer las emisiones de nuestra comunidad plan local de acción climática para reducir las emisiones y llevar adelante estrategias de adaptación al cambio climático trabajo en conjunto con la red argentina de municipios frente al cambio climático fomento de hábitos sostenibles prohibición de plástico de un solo uso y bolsas de polietileno tipo camiseta fomento de la economía circular proyectar un vivero municipal fomento incorporación de energías renovables en hogares de zona rural y de zona urbana compostaje hogareño entrega de obleas que se llamará hogar ecosustentable para aquellos hogares que realicen compostaje domiciliario y separación de materiales reciclables iniciaremos la colocación de luminaria pública en sectores de tránsito y villas de tránsito de mayor demanda trabajando de manera conjunta con la cooperativa de servicios públicos la municipalidad facilitar el material y la cooperativa la mano de obra educación seguiremos fortaleciendo cada uno de los proyectos educativos que se vienen implementando trabajando de manera planificada con todas las escuelas desde la dirección de equidad social y dirección de salud continuaremos reforzando la atención del niño sano desde su natalidad hasta su estimulación en la primera infancia de este modo lograremos detectar dificultades en el lenguaje o desarrollo fortaleciendo su contención temprana asistiendo e iniciando un tratamiento en los casos que así lo requieran disminuyendo los índices de discapacidad logrando un óptimo rendimiento escolar desde el nivel inicial de manera coordinada entre el dispensario sala cuna equipo interdisciplinario y equipos directivos de centros educativos que resulta fundamental y así lo estamos apostando permanecerán los talleres de apoyo escolar tanto en tránsito como en villas del tránsito a fin de contener las demandas que se necesitan acompañaremos a los centros educativos en los proyectos e iniciativas que tienen planificados para este año asistiendo desde el programa FODEMEC las mejoras y arreglos de edilicios que presenten realizaremos obras en las instalaciones municipales de la escuela PROA para ofrecer la máxima comodidad posible actualmente funcionan cuatro cursos con una matrícula total de 100 alumnos sector de dirección, secretaría y preceptoría salón de comedor PAYCOR playón de educación física y patio de descanso salveron más de 25 puestos de trabajo sumando ellos el servicio de auxiliares en la cocina y en la limpieza durante el año pasado se logró gestionar el comienzo de la obra del edificio propio de esta escuela secundaria pública PAYCOR es uno de los programas por el cual garantizamos la nutrición de los estudiantes por eso mantendremos el mejor funcionamiento del servicio sumando las escuelas rurales y acercando talleres de aprendizaje para que los alumnos que son como posturas y hábitos en la mesa los docentes tendrán la posibilidad de participar de talleres de oratoria y ceremonial que se dictarán desde la municipalidad uno de nuestros desafíos era fomentar la educación de los adultos que no habían podido completar sus estudios este año comenzaremos el ciclo lectivo con un destacado incremento de la matrícula por ejemplo el del CERMA que es el secundario de nivel medio adulto debiendo condicionar los espacios de edificios y gestionando a través así el mobiliario también hemos iniciado las gestiones para que el próximo año 2021 ya puedan tener disponibilidad de primer y segundo año en la institución este año también trabajaremos de manera conjunta con el nivel secundario adulto para traer talleres de formación en lo que se los pueda ir preparando los alumnos no solo en lo pedagógico sino también en el mercado laboral a nivel primario adulto acercaremos el CENPA a la comunidad de Villa del Tránsito donde se detecta la mayor demanda por lo que iniciaremos un censo actualizado para llevar adelante este gran proyecto A nivel universitario estamos en contacto con la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María a fin de acercar sus propuestas educativas a nuestro pueblo en primera instancia con talleres de capacitación mediante universidades populares y talleres de oferta educativa de formación profesional de la mano de estas iniciativas se está llevando a cabo un relevamiento educativo para valorar y actualizar de manera estimativa la cantidad de jóvenes y adultos que se están formando en carreras universitarias terciarias o de posgrado en cualquiera de las ciudades cordobesas de formación de este modo podremos gestionar la cobertura total del boleto educativo gratuito y demás beneficios educativos que están a disposición desde la Municipalidad de Tránsito continuamos beneficiando con becas a estudiantes a jóvenes de nivel secundario para el IPE Miguel Canet y estudiantes de nivel superior que están llevando adelante carreras en universidades públicas y tarciarias les cuento que dentro de ese relevamiento en tránsito desde el nivel inicial hasta el nivel secundario se están formando lo que depende de todo el ejido urbano 1.100 personas o sea 1.100 jóvenes es mucho es fortalecedor para que un gobierno sepa qué hacer con esos jóvenes cuando terminen el secundario empleo, equidad y desarrollo social desde el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba ofreceremos los programas de empleo vigentes como el PPP o el PORMIR y también cursos de capacitación laboral daremos continuidad a la capacitación de quienes están en contacto con alimentos exigiendo el curso de manipulación segura de alimentos para la obtención de la libreta sanitaria desde la Casa de la Cultura en Menterio Carbajo seguiremos ofreciendo cursos con salida laboral para todas las edades a través de los programas vigentes del Gobierno de la Provincia de Córdoba asistiremos con entrega mensual de leche para niños desde los 0 a los 11 años de edad y personas mayores que requieran de este alimento reanudaremos con los trámites de crédito de vida digna tarjeta social emergencias sociales y principalmente escrituras sociales del Gobierno de la Provincia de Córdoba en cuanto al programa municipal Tránsito Digno Tránsito apostamos a seguir conteniendo socialmente a personas en situaciones de vulnerabilidad sumando a este programa asistencia profesional de acompañamiento y fortalecimiento emocional a quienes se desempeñen en esta pasantía laboral dada la creación de la dirección de equidad social y asistencia a la mujer el niño adolescente y familia se asistirá en todos estos ámbitos consolidando el funcionamiento de Salacuna Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil Centro Cultural y Educativo de Villa del Tránsito y el área de acción social municipal salud continuaremos con todos los planes y programas y servicios de especialidades médicas vigentes en el dispensario municipal llevaremos a cabo actividades en instituciones escolares malas posturas y sus consecuencias por ejemplo lo va a dictar el área de quinesiología y fisioterapia la escuela como centro de prevención el área de medicina general y psicología el objetivo general es identificar las conductas de riesgo tanto para embarazos no deseados como para enfermedades de transmisión sexual conjuntamente con la escuela y padres del espacio de aprendizaje Felipe Miguel Canet y Escuela Proa talleres y encuentros centro preventivo tránsito nivel 1 de la red asistencial de las adicciones de Córdoba llamada RAP cuentos para salvar vidas área de enfermería consiste en enseñar a niñas y niños de nivel inicial las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar control de carnet de vacunación área de vacunatorio y enfermería todas estas propuestas que le vamos a dar le vamos a dar un sí desde el ejecutivo están propuestas por las áreas no son ideas mías cada área ha trabajado para que el municipio crezca en esto campañas de prevención atención primaria de salud tránsito y villa del tránsito el área de medicina general se hará cargo programa de estimulación temprana infantil para niños y niñas en riesgo biopsicosocial área de fonoaudiología y pediatría objetivo general detectar factores de riesgo en las áreas del desarrollo biopsicosocial del niño entre 0 y 6 años a través de los controles periódicos del niño sano tanto en el centro de salud de tránsito y en la sala de primeros auxilios de Villa del Tránsito atención primaria para adolescentes área de medicina general y dirección de equidad social y asistencia de la mujer y el niño adolescente y la familia campaña de prevención y detección temprana del cáncer de cérvico uterino de cuello y útero durante el mes de marzo y abril se realizarán estudios de papalicolau y colpo colpocopía para la promoción de la salud prevención detección temprana y diagnóstico del cáncer de cuello uterino campaña de prevención y embarazo adolescente área de ginecología y obstetricia campaña de prevención de hipertensión arterial diabetes y obesidad área de medicina general y cardiología campaña de hipertensión arterial área de enfermería rondas sanitarias de controles y promoción de vida saludable campaña poner el pecho al cáncer área de ginecología detección temprana del cáncer de mama a través de actividades saludables y recreativas durante el mes rosa campaña nacional de chequeo de lunares para prevenir el cáncer de piel campaña de detección de cáncer bucal sacada de la lengua al cáncer área de odontología y campaña de recibidos patógenos servicios capacitaciones y refacciones de inicia en el centro de salud tenemos el servicio de diagnóstico por imágenes que está compuesto por salas de rayos y ecografía capacitaciones para el personal de la unidad de traslado de ambulancia que se hace una vez al año en el hospital de urgencias continuar gestionando los convenios y servicios ofrecidos en nuestro centro de salud y mejorar el registro de las atenciones convenio con el centro privado de diagnóstico lescano para la realización de ecografías mamarias convenio con el servicio de radiología de hostia para la realización de mamografías y ortopantomografías digitales convenio de servicio de resonancia magnética y tomografía en el centro de diagnóstico del doctor Dópez convenio con el laboratorio de análisis clínicos del licenciado Merlino Gustavo para la realización de análisis clínicos también una de las propuestas de igicias es habilitar un box para el área de administración debido al crecimiento de la demanda de pacientes y el aumento de servicios ofrecidos en el centro de salud para poder mejorar el área de trabajo atención archivo y registros del plan sumario sala de primeros auxilios de Villa del Tránsito vamos a equipar con una notebook y una impresora para poder independizar balanza para llevar a cabo programas de estimulación temprana infantil para niños y niñas en riesgo biopsicosocial se hará desde el área de fonodología y pediatría y habilitar la sala de odontología de Villa del Tránsito que tenemos un sillón odontológico donado por la señora Julieta Leroux que se va a hacer cargo el doctor Lucas Leroux cultura recreación y deportes el año pasado de la mano de la academia Fortín Tránsito Mario Martínez apostamos a la conformación del ballet municipal de adultos lo cual resultó satisfactorio y positivo en la convocatoria y la participación artística en los eventos locales este año daremos inicio a la escuela municipal de Malambo estimando dar relevancia a esta disciplina revalorizando el desempeño de los alumnos y apostando a sumar niños y niñas en esta destreza que estará a cargo del profesor Luis Chantore y el profesor Lucas Actis Piazza continuaremos con las escuelas municipales vigentes y los talleres culturales y deportivos que vienen dando contención recreativa a muchos niños jóvenes y adultos de nuestra comunidad escuela municipal y banda municipal escuela de música y banda municipal escuela municipal de partín artístico escuela municipal de ajedrez escuela municipal de vole escuela municipal de básquet escuela municipal de boxeo escuela municipal de rugby fútbol mayores escuela de fútbol infantil femenino escuela de fútbol infantil masculino, folclore, gimnasia aeróbica, entrenamiento funcional, acrobacia en telas, ritmos latinos. Por su parte, daremos cumplimiento a todos los eventos tradicionales locales que cada año engrandecen nuestro pueblo y nos permiten compartir gratos momentos juntos, principalmente vamos a poner énfasis este año en la fundación de nuestro pueblo, que es el 23 de octubre. Así que va a haber un gran evento cultural para que todos conozcamos desde el más chiquito hasta el más grande la historia de nuestro querido tránsito. Bueno, querida gente de tránsito, villa de tránsito y zona rural, estamos iniciando un nuevo periodo gubernamental, pero continuamos con los mismos valores y el mismo horizonte, llevar a tránsito al máximo progreso. Pero al hablar de progreso, no solo se trata de obras y de edificios, se trata de progresar como comunidad, sabiendo que la educación es la base y el nexo de todo, y que trabajando de manera equilibrada y coordinada con todas las áreas municipales, podremos brindar mayor asistencia y contención laboral. Aquí en 2015 llegamos con la firme convicción de sentar bases en la educación, sabiendo que no hay mejor gestión que aquella que apuesta al futuro digno de los niños y jóvenes, que serán en un par de años los protagonistas del crecimiento de nuestra sociedad. Y eso solo fue posible trabajando de la mano de todos los centros educativos e inspección, en todos sus niveles, de manera colaborativa y responsable. A su vez, brindándoles las mejores condiciones de edificios para que puedan escolarizarse en un espacio de comodidad. Por eso, no tengo más que agradecerles y decirles a cada una de nuestras escuelas que son parte importante de todo lo logrado y que la huella que estamos dejando en cada estudiante, en cada familia, no se borrará jamás. De igual manera, decirles a las instituciones locales que me siento satisfecha porque venimos trabajando de manera solidaria e interinstitucional en cada uno de los proyectos propuestos y ahí los logros obtenidos. No existe otra manera de que no sean juntos. A los vecinos, darle la tranquilidad que todas las mañanas estamos ocupados de cada cosa que nos falta por hacer. Que cada día de trabajo lo llevamos adelante con mucho entusiasmo y compromiso. Y que a pesar de que tantas veces las cosas no nos salen como queremos, redoblamos los esfuerzos para seguir siempre para adelante. Siempre recordando la responsabilidad que llevamos a nuestras espaldas y siempre con respeto y transparencia. Sin ir más lejos, culminamos un año 2019 con mucho sacrificio. El panorama inflacional y nacional no resultó ajeno a nuestras finanzas. Pero igual, pudimos cumplir con cada uno de los proveedores y pudimos revisar en su mayoría las obras y gestiones previstas para el año pasado. Hoy, arrancamos un nuevo periodo financieramente en condiciones para comenzar a ejecutar los presupuestados para este año. Solo resta, en nombre de todo mi equipo de trabajo, agradecer a todos los vecinos y vecinas que con su aporte y confianza nos permiten devolverle en obras y servicios su cumplimiento impositivo. A nuestros empleados municipales, que llevan adelante la dura tarea de estar en servicio público todos los días. Agradecer sobremanera a los poderes municipales, a las instituciones locales que integran nuestra sociedad, a nuestras familias y a toda la comunidad. Porque el progreso de tránsito es de todos y para todos. No debemos olvidar que mucho de lo alcanzado ha sido gracias al apoyo constante del señor Juan Esquiareti, nuestro gobernador, que a través de su gobierno nos brindan recursos, fondos, compendios y programas provinciales para nuestro pueblo. De igual manera, lo haremos a nivel nacional. Ya hemos iniciado vínculos para lograr gestionar en todos los niveles gubernamentales, municipios, provincias y naciones. Esperanzados de beneficiar a nuestro pueblo con inversiones, subsidios y asistencia económica en obras y programas. Ya para cerrar, deseo destacar públicamente, señores concejales, su labor de cada año. Han presentado y tratado los proyectos que el Ejecutivo Municipal les ha encomendado. Eso resulta de gran relevancia dado que se tratan de ordenanzas para el progreso de nuestro pueblo. Del mismo modo, destacar la labor semanal del Tribuno de Cuentas, que en base a su control se demuestra la transparencia y la tranquilidad del contribuyente que el dinero aportado se destina de manera responsable. Ambos cuerpos funcionan a la par de este gobierno, representando en su función a cada uno de los vecinos. Gracias por asumir tal responsabilidad. Los invito nuevamente entonces a renovar nuestro compromiso por el lugar que hemos elegido para vivir. Este bendito pueblo que nos alberga cada día. El pueblo que queremos para nuestros hijos. El pueblo que a muchos nos ha visto nacer y crecer. Les pido, con un cordial saludo y agradecimiento, declarando de este modo, formalmente abierto, el periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Tránsito. Aplausos Aplausos Gracias.